...y condiciones muy favorables de comercialización, ellos han estado vendiendo aproximadamente a 100 pesos el kilo y en este momento han extraído alrededor de mil toneladas. Entonces hay una muy importante rama de recursos en San Carlos, ¿verdad? San Carlos es... teníamos un problema muy fuerte de que el año pasado no tuvieron una buena pesquería del camarón y se fue acumulando el rezago. En este momento con la pesca de alveja catarina tenemos una buena generación de empleo, ahí debe haber alrededor de unas 340 pangas, en cada panga debe haber unos 4 o 5 gentes entre el buzo, el desconchador, entonces ahí tenemos trabajando a lo mejor unos 1200, 1300 gentes en este momento. Y también la derrama que estamos teniendo hacia toda la población, que sería alrededor de unos 100 millones de pesos, las mil toneladas a 100 pesos. Hay más información aquí en El Pulso, qué bueno que nos sintoniza.